La pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus. Que a esa altura, si nosotros ya tuviéramos los mismos números que en España o Italia, agárrense. Tenemos de los números más bajos al día en que se presentó la pandemia. El canal del presidente Andrés Manuel López Obrador está rompiendo récord a nivel mundial. Es el presidente más visto en estos momentos. ¡Suscríbete al canal! Que se están presentando en temas de salud referentes a la pandemia que se está viviendo en todo el mundo, pero principalmente en México. Donde la curvatura que se aproxima o que se veía venir en este mes de abril pareciera que será menor de lo que así estimaban los especialistas. Dado a que nadie se explica por qué en México el brote no se ha dado como en Estados Unidos y se está logrando contener la situación. Estoy segura que gran parte de ello es por las medidas que ha venido tomando el gobierno, así como también gran parte y primordial la responsabilidad que hemos tomado como mexicanos. Así como también, bueno, pues el tipo de sangre que tenemos y el clima en el que nos encontramos. Pues bien, arrancamos con la información del día de hoy y es que si bien es cierto se prevén 30 días más de cuarentena o donde, bueno, pues las personas que tengan la posibilidad de quedarse trabajando en casa lo hagan. Bueno, pues eso es con la finalidad de prevenir los brotes, pero no es que en realidad nos encontremos a la misma velocidad. Se podría decir que aún Estados Unidos, quienes ellos en ese momento, bueno, pues se lo están viendo un tanto crítico porque su tasa de mortalidad está avanzando ferozmente y en México no es así. Pues bien, arrancamos con la información y bueno, esto fue lo que dijo el secretario de Salud el día de hoy. Y a continuación te voy a presentar esta gráfica que le está dando la vuelta al mundo porque nadie entiende cómo es posible que López Obrador, un presidente que en Estados Unidos ya lo estaban quemando de incongruente. Tengo evidencias porque espectaculares de Estados Unidos decían que en México el brote se iba a desatar porque el presidente seguía viajando, porque el presidente no estaba pidiéndole a la gente de forma asustada que se quedaran en sus casas, que iba a ser algo terrible. Y hoy estamos viendo que México está sabiendo controlar mejor esta situación que ni siquiera otros países del mundo. Pues bien, ¿qué fue lo que dijo el secretario? Vamos a verlo. Señor presidente, secretarios, muy buenos días, queridos periodistas y ciudadanía en general. Ayer dimos el resumen básico de las medidas de seguridad sanitaria que determinó la Secretaría de Salud, que puso a consideración del Consejo de Salubridad General y que el Consejo de Salubridad General en forma unánime sancionó. Estas medidas de seguridad sanitaria, quiero recordarles a ustedes y a la ciudadanía, tienen como propósito lograr la reducción masiva, masiva de la movilidad. Es decir, millones de personas fuera del espacio público. El espacio público son las calles, los centros de trabajo, las escuelas, las plazas públicas, las playas, los jardines. Todo el espacio público debe estar lo más posible sin personas que estén interactuando. Ese debe quedar muy claro, cuál es el sentido de las medidas, para que todas y todos podamos seguir muy claramente esta frase, lo ilustra todo, quédate en casa, quédate en casa. No queremos que haya contagios. Hemos sido también muy claros en señalar que esto no se puede parar completamente. No se pueden parar los contagios, no se puede parar la epidemia, pero sí tenemos la oportunidad de reducir los contagios. Y al reducir los contagios vamos a tener la posibilidad de que no haya tantos casos y de que la capacidad del Sistema Nacional de Salud, los hospitales en particular, puedan atender a todas las personas que estén enfermas y particularmente quienes necesitarán hospitalización. Bueno, el día de ayer se avisó que hasta el 30 de abril se reanudan todas las actividades de forma normal, si es que bien nos va, porque aseguran que estos 10 días son críticos para ver cuántas personas reflejan el brote. Inclusive esto fue lo que dijo Marcelo Lebrado. Ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus COVID-19. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el artículo anterior. Bueno, es decir, que el gobierno ya va a comenzar a utilizar otro tipo de maniobras, pero bueno, después de esto, ¿qué fue lo que sucedió? Medios de comunicación comenzaron a decir que no, ya nos estamos muriendo, el gobierno irresponsable, si ya llegamos a esto es porque ahora estamos muy mal, déjame mostrarte la realidad. Lo que se busca es prevenir esa situación, ¿por qué? Bueno, pues para bien o para mal, tenemos un vecino en el norte que realmente se las está viendo negras en esta situación. ¿A quién me refiero? Bueno, pues nada más y nada menos que a Estados Unidos. Que si no logramos contener esta situación, nos puede afectar a los mexicanos. No es así que emergencia de COVID descartan en estados de excepción, quédate en casa. Y aquí vemos que ayer más de 600 personas perdieron la vida a causa de COVID-19 en Estados Unidos. Es decir, aquí sí se está saliendo de control. ¿Cuál es la gráfica que le está dando la vuelta al mundo y que expertos no entienden cómo lo estamos logrando? Bueno, pues esta. Aquí tenemos la nota y dice lo siguiente. Y dice así. Esta la compartió Gerardo Moncada y dice lo siguiente. Ojo. Lo que ocurrió en Italia y en España los días 32 y 42. Desde el día en que se presenta la primera persona infectada de la pandemia COVID-19, fue determinante para la explosión de contagios. Ahora, en México, el día 32 fue hoy lunes. Algo muy importante. Con 101 contagios. El registro más bajo de los últimos seis días. Si se puede, reforcemos medidas. Quédate en casa. Es decir, que a esa altura, si nosotros ya tuviéramos los mismos números que en España o Italia, agárrense. Tenemos de los números más bajos al día en que se presentó la pandemia. Digo, el primer contagio aquí en México. Entonces, vemos que López Obrador no nos está mintiendo. Si seguimos así, esta curva que asegura el gobierno se puede presentar y que López Obrador habló de que inclusive podría colapsar el sector salud. Porque, vamos siendo sinceros, no tenemos un sector de salud de primera. Si buenos y sanos, si ninguna pandemia no alcanzan las camas y esa es una realidad. Ahora, imagínense con esta situación. Hay que ser sinceros. Aunque ya tengamos hospitales militares, la realidad es que nuestro sistema de salud no es bueno. Porque durante muchos años nunca le decidieron invertir. Pero sí le invertían a que el mexicano se enferman. Entonces, eso es muy importante. Esta gráfica revela la verdad. Y si alguien te está diciendo algo totalmente diferente, es mentira. Vamos bien. Esto no quiere decir que te confíes. He leído muchos de sus comentarios. Oye, Juncal, pero es que la verdad es que yo vivo al día. Oye, Juncal, es que mira, yo me dedico a una fondita. Oye, lo entiendo perfectamente. Y sé que se vienen tiempos difíciles. Por eso yo me ofrezco a hacerte un video donde te enseñe o te explique cómo puedes bajar recursos del gobierno federal. Es decir, apoyos para tu pequeña empresa. También vi uno que me puso, un amigo, compañero del charro, también vi que me puso. Oye, fíjate que yo soy, pues sí, tengo un grupo de mariachi. Pues ahorita estamos parados. Claro que tú también entras dentro de los lineamientos para este préstamo. Entonces, yo me ofrezco a enseñarles, déjenme ustedes en los comentarios si les interesa, para poder bajar este pequeño recurso que les sirva de colchón en lo que se acaba esta situación. Que yo espero, y así sea, el 30 de abril sea el último día. De verdad, si nos ponemos las pilas, esto lo podemos lograr. Pero me da mucho coraje que medios tradicionales no te muestren esta gráfica y no te expliquen la diferencia entre cada uno de los países. Entonces, repito, el día de hoy, 600 personas perdieron la vida en Estados Unidos. Y en nuestro país, ¿cómo está la situación? Bueno, pues aquí te explico. Aquí lo pone el mismo subsecretario de Salud y dice, COVID-19, panorama nacional, 30 del 3 de 2020. Y tenemos que de 1 a 50 estados. Y tenemos lo siguiente, confirmados, 1,094 sospechosos 2,752, negativos 5,635, defunciones 28 y total de personas estudiadas 9,481. Así estamos en este momento, quiere decir, el color amarillo de 100 a 250 en 2 estados. El color verde quiere decir de 51 a 100, 3 estados, de 1 a 50, 27 estados. Y de 501 a 1,000, ninguna estada. Entonces, vamos bien, vamos por el camino correcto, pero tenemos que poner de nosotros. A continuación, te estoy mostrando cómo la gente está al pendiente. El canal del presidente Andrés Manuel López Obrador está rompiendo récord a nivel mundial. Es el presidente más visto en estos momentos. Y si bien es cierto, Televisa ya comenzó a presionar a López Obrador diciendo que es irresponsable, que solamente lo transmitan por redes sociales y que deberían de transmitirlo en cadena nacional y que le paguen algo a Televisa, López Obrador se ha negado. Porque la realidad es que otros medios de comunicación lo están difundiendo a través de sus respectivos noticieros. Y López Obrador ya dijo que no, él no va a requerir de la cadena nacional y mucho menos se le va a pagar algo a Televisa. Si realmente Televisa fuera tan buena onda como dice Ser, bueno, pues está bien, cadena nacional, pero pues qué necesidad de estarle cobrando al presidente. Se supone que es algo para ayudarnos. Ah, pero es que ellos no dan paso sin huarache. Entonces, no debemos permitirlo, vamos bien, por favor, hay que seguirnos cuidando dentro de nuestras posibilidades. Yo sé que hay muchos que tenemos que salir a trabajar, vamos haciéndolo con mucho cuidado, pero cuidando a nuestras familias y a nuestros seres, queridos, que esto es lo importante. Y esta es la gráfica, esta es la comparación con otros países. Y no te me espantes porque pasa, es verdad, sales a la calle y ya te duele la cabeza, ya te sientes mal, ya tienes los síntomas, pero a veces es muy sugestiva esta situación porque ves mucho amarillismo. Entonces, yo quiero explicarte cómo esta situación, para que entre más control tengamos de nosotros, más fácil va a ser poder salir de esto. Te presento ya el último video donde explica un resumen de cómo estamos en este momento. La Secretaría de Salud reporta este 30 de marzo de 2020 que en México son 1,094 casos confirmados de COVID-19. Además, hay 2,752 casos sospechosos y 5,635 negativos confirmados. Hasta el momento, lamentablemente han fallecido 28 personas por el COVID-19. La buena noticia es que el 4% ya se han recuperado. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Pues bien, ese fue el mensaje. Déjame en los comentarios tú qué opinas al respecto de esta situación. De verdad, estoy en toda la disponibilidad de hacer un video para enseñar cómo bajar los recursos. Todo es a través de internet, es a través de las computadoras. Pero bueno, si tú tienes a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto que te pueda ayudar, una computadora o a través de un celular, se puede. Entonces, si te interesa, vamos dándole y vamos poniendo este tipo de videos tutoriales para que podamos darnos cuenta cómo podemos apoyarnos de esa situación y que pueda ser benéfico para sus negocios. Yo soy Juncal Sano para El Charro Político. No te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.